La palabra es el asambleísta Mario Ruiz. Gracias, señor presidente y colegas asambleístas. Quiero primeramente felicitar al colega Luis Marcillo, que ha tenido la voluntad de traer a colación en este Pleno de la Asamblea Nacional la cultura, el baile, el ritmo de uno de los pueblos que componen esta tierra sagrada que es el Ecuador. El pueblo afroecuatoriano, afrodescendiente ha aportado con su cultura, con su talento, con su trabajo para el engradecimiento de la patria. Ha aportado para que la patria sea libre en las guerras de independencia. Ha aportado después con grandes glorias en el fútbol ecuatoriano, en el deporte del Ecuador, aunque no hayan sido reconocidos después. Ha aportado con poesía, ha aportado con, hoy, música, la bomba. ¿Cómo nos recordás? La gastronomía. ¿Cómo nos recordás a los señores Milton Tadeo, Diego Congo, Nelly Padilla, Segundo Rosero, las hermanas del Valle, la juventud de Carpuela. ¿Cómo nos recordás esos grupos que nos han hecho bailar y nos han hecho llorar en grandes amistades, en grandes confraternidades con nuestro pueblo? Por eso, porque es necesario recordar nuestra cultura, que no es solo del pueblo afroecuatoriano. ¿Quién no baila una bombita? ¿Quién no canta una bombita? ¿Quién no canta por un caminito? En tu santo, mi lindo Carpuela, Pasito Tuntún, a mí me llaman bandido. Y así, una y otra canción que son las bombas. Por eso, nosotros hoy y siempre vamos a estar de ese lado, de ese lado de la cultura del pueblo, de la cultura de la gente humilde, de ese fréjol guandul, de ese Valle del Chota, de toda esa gente grandiosa que nos ha aportado tanto a los ecuatorianos como no. Hoy hacer un reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional para que efectivamente este día sea reconocido como el día de la bomba, esa bomba que tiene que ser declarado patrimonio cultural del Ecuador, como es el pasillo y como son otros ritmos, otras tonalidades, esa bomba que tiene su singularidad, que se toca con guitarra, que se toca con tambor, con guiro y con la hoja de granadilla. Esa singularidad, esa particularidad que no puede dejarse de olvidar por parte de nosotros los ecuatorianos, que debería enseñarse en los colegios de música, de los cuales ya van quedando muy pocos. En Imbabura, en Cotacachi, en Ulpiano Pérez Quiñones ya no tenemos más, ya no hay, en las escuelas ya no enseñan música a nuestros hijos ya, ya no hay quien comparta estas tradiciones, estos ritmos que son tan propios, tan nuestros, tan del pueblo afrodescendiente y tan del pueblo mestizo, tan del pueblo indígena, tan del pueblo montuvio, especialmente del pueblo montuvio, que compartimos las mismas penas, las mismas alegrías, la misma generosidad con el pueblo indígena y con el pueblo afrodescendiente. Mi felicitación por el colega Marcillo, mi felicitación y mi abrazo fraterno para ese pueblo del Valle del Chota, principalmente donde está sentada la bomba y de donde han salido las grandes glorias del fútbol ecuatoriano y estos ritmos sagrados. Muchísimas gracias, señora presidenta.